...pequeño, donde las instituciones funcionan, en el que la educación es la herramienta para salir de la pobreza. Un pueblo que ha triplicado sus recursos, un territorio a salvo de la corrupción, cuyos servidores públicos se retiran de sus cargos sin aumentar su patrimonio. Chile es respetado en el mundo entero por su seriedad, porque los niños son el futuro de nuestra patria, y porque el mercado se autorregula por todo lo anterior. Iván Guerrero, Verne Núñez y Juan Carlos Fau les dan la bienvenida a un mundo mejor, a un país generoso, en Radio Cero, 97.7. Queridos hermanos, un saludo cordial para ustedes, deseándoles muchas bendiciones en la solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Arriba los corazones, lo leíamos ayer domingo en la Santa Misa. El Cordero de Dios. La serpiente no prevalece, me quedo en el beneplácito eterno de tu compañía fraterna, confianza y gratitud. Buenas tardes, Verne Núñez. Amigo, querido hermano en la radiofonía, recibo también con éxtasis amoroso vuestro cordial saludo y extiendo fraternalmente a mi amigo y compañero Juan Carlos Fau presente esta tarde acá en la Catedral de la Radiofonía. En manos de la diócesis, de la capital metropolitana de Santiago, ecuménica, disfrutando una banana de Dios con leche condensada del monasterio teresiano, que es un disco que le queda. Salpicado con frutos secos, humildes de la cuenca babilónica, apostólica y romana. Nos hemos reunido en este lugar para dar cuenta de la diabólica filtración que afecta a nuestros hermanos mayores, Cardenal Esati, Francisco Javier Errazuri, quien, comprometidos con el futuro de la Iglesia, buscaron algún tipo de salida para tratar de frenar la posible llegada de Felipe Berríos como capellán de La Moneda y también de Juan Carlos Cruz, denunciante diabólico en contra de Monseñor Caradima, quien iba a ser nombrado por el Vaticano. La Culebra. En una comisión vaticana para trabajar con los niños abusados sexualmente por hermanos que cayeron lamentablemente en aquel flagelo. Nenúñez, preocupado también, pero a la vez esperanzado en la dicha del Señor que los tenga y los guarde en su santo vestido de fiesta, vestido de gala, taco alto y aros de perlas. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, y en el verbo estaba Sebastián Piñera, en el verbo divino. Es cierto, tengo compañeros en la fe que provienen de esa institución sagrada de Iván Guerrero. Todo el informe sobre estos mentados mails que se filtraron por este medio digital diabólico, más conocido como el mostrador, es comunista, después de esta canción. Ven hacia mí, que me quiero despedir. Luz de neón, pensando en ti, guardo un tatuaje de nuestra época más gris, y yo fui feliz, y fuiste feliz. No era un tatuaje atrás, muchos años atrás, no éramos tan distintos. Ahora tal vez, no solo queda esta noche, y apenas nos hablamos. Luz de neón, pensando en ti, guardo un tatuaje de nuestra época más gris, Y yo fui feliz, y fuiste feliz. Pegándoles, uno, dos, dos y tres. Pasamos nuestro tiempo. Eres perfecto. Pon tu mano en mi pelo. Conecta el sentimiento. El mundo gira, y nunca nos volveremos a encontrar. Conecta el sentimiento. Ven hacia mí, que me quiero despedir Luz de neón, pienso en ti Cuando un tatuaje de nuestra época más gris Y yo fui feliz, y fuiste feliz Hacemos el país generoso en el 97.7 Sean todos bienvenidos a participar de esta mesa Bienaventurados podría ser en el día de hoy Tomando en cuenta que vamos a hablar en un español más bien canónico A raíz de los mails que se filtraron Expuestos por el mostrador en su sitio En donde de alguna manera el cardenal Esati Y Francisco Javier Rasuri De alguna manera se ponen de acuerdo Para operar en dos temas fundamentales Uno, intentar que el cura jesuita Felipe Berrío No llegue a la capellanía de la moneda Y por otro lado Frenar la llegada de Juan Carlos Cruz A una comisión pontificia En la cual se pretendía Se pretendía o se pretende Digamos darle un tratamiento a los jóvenes abusados por la iglesia Es increíble el tono en el que se habla Doble checa Logrado los dos propósitos Logrado los dos propósitos Exactamente Y es increíble el tono en el que todo esto se da Y es evidente, es imposible desmentir Que había una colusión de alguna manera entre ambos Para impedir estas dos cosas que les contaba hace un minuto La iglesia nuevamente metida en una tremenda crisis Lo conversamos todo en el día de hoy Tenemos invitada a Juan Carlos Fago en el segundo bloque Así es, vamos a conversar con la escritora Constanza Godoy Que acaba de publicar Mujer busca mujer Una novela biográfica Sobre su... Hablamos en el segundo bloque sobre eso Pero cuéntala No, porque si digo lo que estoy... Se cuenta al final Claro, es como... Es un spoiler Entonces, mujer busca mujer ¿Qué vas a poder decir? Bueno, o la historia de una mujer que descubre Otra mujer Su sexualidad verdadera Cuando ya está casada Claro ¿Y tú vivas ahí o no? Sí, por ahí se entiende Oye, a propósito de mafias homosexuales Ya vamos a ir con todos los de ahí Desde Indonesia están llegando Reponiendo nuestra sección ¿Qué pasa en Manila, Iván? Pero antes te quiero... Te quiero decir algo que mezcla nuestra amistad Con nuestra relación profesional ¿Vas a dedicar el programa de hoy? No, es que está todo hoy Mira, primero la foto del niño sirio en la playa ¿Cierto? Suficiente El cabro chico tomando teta de una perra Bueno, una organización en Arica Los caballos faenados de... A eso iba, po Y ahora que estamos logrando salir de ese trauma En la mañana despierto, rico Me hago un hueito revuelto ¿Quién comí esa foto en el chato? Comí esta fruta, güey Comí manzana Y Iván Guerrero sube la foto De los caballos desmembrados de Esperanza Silva Incluyendo... El caballo no nato Incluyendo el caballo no nato, Iván Sí, el caballo morlo ¿Cómo me saco esa con su cordoncito umbilical? Quiero explicar la foto Mirando la cámara y diciendo Ayúdame Abríguenme No está comprobado, Verne Núñez Que los caballos que aparecen ahí Claro, en muy malas condiciones Desmembrados Con una sangre fría increíble Correspondan a los que le robaron A la fundación en la que trabaja Esperanza Silva Con esta equinoterapia Encontraron eso así como en el sector, ¿no? Pero hay una persona que hizo el cruce Porque se encontraron estos caballos Las cabezas de los caballos en el suelo Con las patas cortadas Espantoso Las vísceras afuera Etcétera, etcétera Parece que en las cercanías del lugar En donde se encuentran estos caballos O en donde se encontraban Porque les robaron dos caballos Escuché un contacto con Esperanza Silva En un matinal Yo me lo perdí Llorando como una niña Tremendamente impactada Porque ya es el segundo robo Tú también lo dices Sí, seguía llorando en la noche Es que era muy triste Es que es muy triste, claro Sí, igual, ¿no? No sé Es un caso tremendamente triste Porque es la segunda vez Que les roban los caballos Que trabajan con niños Que tienen algún tipo de inconveniente En estas equinoterapias, etcétera Entonces, hay alguien Que juntó estas dos cosas Pero puede ser que esos caballos Sean los típicos caballos Que mueren en esta fecha Para el 18 Los que van al sacrificio Bueno, es probable Es probable que usted que lloró Con Esperanza Silva Mientras veía esa nota Consuma Involuntariamente Parte de los Un anticucho En un anticucho En una empanada ¿Tú te acuerdas de los Los mitos de los 80? Ah, esos Esos cerros de gatos Al lado de los restaurantes Un saludo a la cuca ¡Oh! Yo no lo quería No, ¿se la entregaste? Mito urbano Gran mito urbano Twitter Desmentido Durante mucho Oye, Iván Pero sabes que Si tenemos que ponerle Un límite A Whatsapp Se está yendo la mano Esto del impacto fotográfico Quiero pedir perdón Por esa foto Si fue impropia Claro, fue en una hora En que probablemente Estabas comiendo el pan con palta Así que te pido perdón Con Guadito Roberto Con Guadito Roberto Mal hecho José Andrés Murillo Uno de los quiereyantes Del caso Cara Dima Y también Uno de los firmantes De la carta Que publicaron En el día de hoy Hamilton Cruz Y él mismo Pidiendo Que se debele Finalmente Pidiendo transparencia Total Con la cantidad De conversaciones Mails Operaciones Etcétera Etcétera A través de las cuales La iglesia chilena Intentó encubrir El caso Del cura Del bosque Vamos a conversar Con él En un rato más Porque claro Queremos saber Su percepción Porque ellos hablan Que justamente Este tipo De filtraciones Lo que hacen Es reinstalar El dolor El miedo Y confirmar Y todo Y además Confirmar La tesis Que han defendido Durante Todos estos años Que es La motivación Esencial De hacer público Esto Muchachos Si no hay que olvidarse Que esto estaba En absoluto Secretismo Se suponía Se rumoreaba Pero bueno Uno de ellos Murillo Hamilton Cruz Ya conocen La historia Si en algún momento Dudaste Que esto podía ser Como una manipulación Una exageración De cierta información Yo creo que está quedando Claro Quien dice la verdad Y quien miente Pero en el fondo También lo que hacemos Es descubrir Una gran historia De amor epistolar Entre dos seres humanos Que a través de su pasión Se vieron vinculados En este Ir y venir De correos electrónicos Así es Porque con Iván Juan Carlos Y quien les habla Walter Muñoz Hemos hecho Alguna selección De cosas Que nos llamaron la atención Epistolarmente hablando Iván Guerrero Fundamentalmente Entramos en otro mundo Más allá Del Ida Y vuelta Y del contenido De todo esto Que más o menos Te lo acabo de contar Se trata de frenar La supuesta llegada La potencial llegada De Berríos De Felipe Berríos A la capellanía De la moneda Involucrando incluso A Enrique Correa El lobista De Imaginacción En un momento Le pide Esati Al cardenal Errazuriz Que converse El lobista Con él No De hecho es Esati El que llama por teléfono A Correa Directamente para que presione En Palacio Para que no sea Berríos El capellán De la moneda A raíz de una entrevista Que había dado Hace un tiempo En TVN Donde claro Para la iglesia Le sonaba un poco Soberbio Y claro Denunciando De alguna manera Los pasos Por donde había ido Esta iglesia católica Chilena Que no eran muy santos Desde ninguna perspectiva Entonces Lo quisieron frenar Y por otro lado Es el lobista número uno Enrique Correa Está apareciendo El Manchester City De los lobistas Es muy interesante Perfirarlo Hacia el final Del programa De quien estamos hablando Cuando hablamos de Enrique Correa Pero antes Hacemos los títulos Porque no solo De iglesia Vive la actualidad Cae Asunción Lavín Hija de Joaquín Por cheques Sin fondo Dicen que La parte Del rosario Que más le gustaba Era la de los Misterios Dolosos Reina Isabel Segunda Logra Récord Guinness Como la monarca Más longeva Del orbe Tras 63 años En el trono Ay duele Sus problemas De tránsito lento Y la adquisición Reciente De un iPhone Ayudaron En la última etapa Del proceso Prelados Buenos Para el pelambre Cura Césate Y Errazuris Compiraban Más Que la Vicky La Gaby Banco Central Subirá la tasa De interés No tenemos idea Cómo explicarlo Ni qué significa Pero parece importante Atento a otras radios Profundizando en esa información Iván Carrero Chile ya es semifinalista Del mundial de Monopoly En China Ángel Nico De Mi Representante nacional Estaría siendo sondeado Por la moneda Para asumir En Hacienda Apenas llegue Y Carré De esta cagadita Informó Con la lluvia En la capital Regresan Los paraguas Ley de autocultivo Duerme en el Senado Igual que los otros Si no más paraguas Por favor Parte de la información Que vamos a compartir Con ustedes Juan Carlos Fau Antes de empezar Con los contenidos De hoy Y tener ese contacto Telefónico Que les planteamos Hace algún segundo Ya están pidiendo A través de Twitter Que hagas el resumen Del capítulo De Atención Alarma de Con ustedes El embajador De País Generoso En manos al fuego Juan Carlos Fau En el capítulo De ayer Pudimos observar Una serie De nuevos piropos Extraídos Del lunfardo Del coa popular Tales como Te chuparía Hasta la mascota Oye fuerte Probablemente Lo que se transformó El trending topic De la jornada ¿Quién le dijo Que era un transexual A otro? Un Yo quiero saber eso Un habitante De la marginalidad Al cual le regalaban Un cooler de cerveza Para asistir A una trampa mortal Preparada por su esposa Por su novia Por su novia más rubia De lo que realmente era Oye Para manifestarle Esta sospecha Que ella tenía sobre él Que le ha chupicado La araña Absolutamente Absolutamente hábil Este muchacho Se desprendió Del transexual Y se dirigió A la única mujer Que había en el circuito Mira Muy astuto Muy astuto Muchacho Entonces con Todo su desplegue Flightelístico Se apoderó de la atención Y probablemente Si no hubiera estado grabando Igual se la agarra Oye Es el momento más álgido Juan Carlos Fao Del capítulo Es el capítulo Yo creo que el momento Te chuparía hasta la mascota El trending topic De la jornada En manos al fuego Ahí está Ese fue el informe De nuestro embajador En manos al fuego Juan Carlos Fao Continuamos con Los contenidos Serios Informativos Y profundos De siempre Iván Guerrero ¿Qué te pareció a ti La relación epistolar? Da palibro Como de otra época Probablemente Estos correos electrónicos Algunos expertos Han dicho que probablemente Los hayan escrito Sobre la pantalla Con una pluma Con tinta incluso Exactamente Suenan como a Decimonónicos De alguna manera En el tono Siempre se encabeza Deseándole al otro Que se encuentre bien En la paz del señor Con los discípulos Pedro y Pablo En la algarabía De la dicha Etcétera Y se cierra también Cada una de las misivas También con palabras De buena crianza Tremendamente rimbombantes En muchos casos Como en un idioma Ya extinto Verne Núñez Puede dar un ejemplo Por ejemplo Se encabezó Alguno de los De los mails Porque ya tenemos A José Andrés Por supuesto Mira un saludo Esto puede ser muy hipster Y puede marcar una tendencia Querido señor cardenal Un saludo cordial Para usted Deseándole Muchas bendiciones En la solemnidad De los santos apóstoles Pedro y Pablo Le deseo una feliz celebración Junto al santo padre Y en compañía De monseñor Y al soispo Le reitero Mi saludo cordial Que extiendo fraternalmente Al santo padre Mañana en la catedral De Santiago Lo recordaremos De manera especial Oye todo muy lindo Te deseo una hermosa semana Todo muy lindo Formada de la cercanía De nuestro señor Y de María Auxiliadora Claro Mira este es el domingo 29 de junio A las 10.07 de la noche Es decir un momento En que uno ya está solo Consigo mismo Querido don Ricardo Mucho te agradezco Este email Que me enviaste ayer Vamos punto por punto Fue muy hermosa La celebración de esta mañana Y me alegró El hecho de acompañar A monseñor Bueno parte de los encabezados A través de los cuales Se estableció esta suerte De operación política Por parte de dos De los integrantes Más importantes O más encumbrados De la iglesia católica Que ya ponen de manifiesto Sin ninguna duda Que aquí Se operó Tanto para encubrir Los crímenes De cara a Dima Como también Para intentar frenar La llegada Supuesta potencial De Berríos A la capellanía De Palacio Y también Esta nueva incorporación De Juan Carlos Cruz A una comisión A una comisión pontificia Para velar Por la sanidad Por la salud mental De jóvenes Abusados sexualmente Quien firmó una carta En el día de hoy Pidiendo La transparencia total Y es uno de los Querellantes En este caso Es con quien estamos Al teléfono José Andrés Murillo Como estas Muy buenas tardes Como te ha llegado Todo esto Y de que manera Vuelve a reinstalar Todos aquellos temas Que tu en lo particular Junto a tus compañeros Pelean día a día Por dejar atrás Como estas Que tal Muchas gracias Por este llamado Mira La verdad es que Ha sido bastante Sorprendente Ver la crudeza De los mails Entre El cardenal Esati Y el cardenal Errazuri Desacreditando A Juan Carlos Cruz Vetando De una manera Con una maquinación A través de un lobista Y amenazas Encubiertas A Felipe Berrios Para que fuera Capellán De la moneda La verdad es que Por un lado Yo no Por suerte La verdad es que no pierdo La capacidad de asombro En esto Y por otro lado También Es triste Porque sé que hay gente Mucha gente Que espera de la iglesia Una actitud Empática Con las personas Sobre todo Con las víctimas Que tengan Un compromiso Por lo menos Que sean coherentes Con sus mensajes De ser empáticos Con las víctimas Que tengan Una lucha Por prevenir Las situaciones abusivas Los casos De abuso sexual Infantil Dentro de la iglesia En la cual El Papa Nombra a Juan Carlos Cruz En una comisión Papal Justamente porque Confían en él Porque él ha sido Una persona valiente Que ha dado Una lucha importante Ha dado la cara Ha hablado con verdad Sin maquinaciones Sin ambigüedades Y se ve que Tanto Esati Como Errazuri Han luchado En exactamente Lo contrario En No solamente Por las cartas De ayer Que buscaban Tergiversar La verdad De los pagos Que se hacían A una Víctima Y por otro lado Que también Se buscaba Tergiversar La verdad Acerca de La salida De Caraíma De la parroquia Del bosque Y que se mostrara Donde Errazuri Incluso lo compara Con la santa Con un santo Con la Virgen María Con no sé Son situaciones Que Es impresionante José Andrés El uso De las palabras Crea todo Un universo Muy propio Muy singular Nosotros acá Anotamos Algunas marcamos Nos llama la atención Por supuesto Estamos lejos De ese micromundo Pero sabes que Da una sensación De protección De esto es nuestro Aquí no entra nadie más No sale nadie Porque estamos protegidos Por justamente Los de arriba La impresión Como que acá Estamos maquinando Estamos manipulando Estamos Una impunidad Claro Absolutamente Pero estamos protegidos Porque estamos En el camino Del bien Con la camiseta Correcta ¿O no? José Andrés ¿Cómo lo lees tú? Mira Cuando alguien Se presenta Y se siente Que está Bajo el alero De la verdad Y del bien Y de la justicia Entonces para él Está todo permitido Porque todo lo que haga Y diga Va a ser así Yo creo que Tiene un fin Unos grandes problemas ¿No? Sin duda Unos grandes problemas José Andrés Probablemente Cuando uno conoce En los dos mil años De la historia católica Documentos donde se inculpan En la época de la Inquisición Probablemente las partes más oscuras De la Iglesia Católica Esta información Se demoró Trescientos años En conocerse Nosotros ahora Creo que asistimos Por primera vez A descubrir algo Con los personajes Que protagonizan esta historia En sus cargos Vivos Y es muy extraño En la historia De esta institución Que probablemente sea La más antigua del mundo ¿Tú crees que A pesar de este descubrimiento De lo evidente que es Para nosotros La Iglesia no haga nada? Mira La verdad es que hoy día Estamos en una total Incertidumbre De cuál va a ser La reacción de la Iglesia Una de las reacciones posibles Es la no reacción ¿No? Lo que Lo que No sé En qué situación va a quedar Porque Por un lado Hay una Hay un Hay un ala Judicial En la que En dos semanas más Tienen que ir a declarar A la corte A la corte de apelaciones Esati Errazuri Pero por otro lado Está también El Cómo se presentan Ellos hoy día Ante la ciudadanía Ante sus feligreses ¿Cómo hace misa el domingo? ¿Cómo hace una misa El domingo? ¿Cómo se va a presentar Al Tedeum? ¿Qué es lo que va a decir En el Tedeum? Por eso que yo Yo creo Espero Que No solamente La ciudadanía Sino que también Incluso los católicos Los sacerdotes Y religiosas Católicos Puedan Se pongan los pantalones Y le piden la renuncia Directamente A Sati Como Presidente De la conferencia episcopal De Chile Y como arzobispo de Santiago No puede ser Que Él Sea una figura Un referente Moral Que La semana pasada A través de sus abogados Y a través de sus cartas Manifestaban su compromiso Con 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 las víctimas Y en la lucha Contra El abuso sexual infantil Y hoy Dicen exactamente Lo contrario O sea Que salen Si bien ellos dicen Que respetan Y quieren Y empatizan Con las víctimas En el mismo Momento Estaban denostando A Juan Carlos Cruz Que había sido víctima Y que estaba Luchando por eso Y al mismo tiempo Ellos dicen que Están por la Por la transparencia total Y por la verdad En este caso Y están Mostrando El encubrimiento En el caso Caradima Y además Están mostrando Las maquinaciones Secretas Para impedir Que Berrío Llegue a A ser Capillán de la moneda Y que Juan Carlos Cruz Llegue a estar En un comité Entonces Esa incoherencia Que hoy día es manifiesta No tengo idea Cómo la van a enfrentar Pero no pueden Quedarse callados Espero José Andrés Lo que sí hicieron El día de hoy Ustedes Tras la filtración De estos De estos correos Es Hacer una declaración Pública De 10 puntos Que firmas tú Juan Carlos Cruz Y también James Hamilton En donde De alguna manera Piden que se liberen Si es que existen Más archivos Si es que efectivamente Se puede hacer un Storyfy De lo que fue Esta operación De encubrimiento En el caso Caradima Etcétera Reales Tanto de Sati Como de Errazuri Y de los poderes Que están En torno a ello A partir de Filtraciones Y no a partir De su propia Voz O declaraciones O transparencia Me parece Impresentable Es vergonzoso Que nosotros Tengamos que conocer La verdad A partir de Filtraciones Y no a partir De confesiones O a partir De una palabra Clara y transparente Eso me parece Que hoy día Es impresentable En pleno siglo XXI Porque además Se va a conocer Todo No tengo idea Cómo Pero se van a ir Revelando Todos los documentos Que existen Perdón Pero eso ¿Cómo lo sabe José Andrés? O sea La verdad Es que supongo Porque ayer Habían dos cartas Que se filtraron A la prensa Que llegaron A nuestros abogados Y hoy día Se filtran a la prensa Correos entre Sati y Errazuri No tenemos idea De lo que se viene Entonces Como nosotros Esperamos Que ellos Se acerquen A nosotros Se acerquen A los medios Y entreguen La información Que tienen Ojo Que no solamente A mí me gustaría Ir un poco más allá Ellos tienen Información De otras situaciones Abusivas De otros curas Que saben Que han abusado De otros niños Niñas y adolescentes En otros lugares De Chile también Y que esos Archivos Lo han escondido Eso es hoy día Impresentable Porque las familias Hoy día Esperan de la iglesia Protección Y esperan confianza Y no que Arriesguen a sus niños A situaciones abusivas Entonces Que abran esos archivos Y eso es lo que nosotros Exigimos hoy día José Andrés Tímidamente Digamos La palabra Tedeum Es una En Twitter Al menos Un tema de conversación Una tendencia A propósito De un llamado De algunos Líderes Políticos A boicotear El Tedeum Donde veremos A Esati Sentado al lado De las autoridades Chilenas En esta Tradición Dieciochera Que cada vez Menos gente Entiende Y comparte Yo sé que puede sonar Como exagerado Y también Una cosa Un tanto histérica Ante Ante la lectura De esto Que impacta A mucha gente Algunos más que otros Pero sabes que No deja de tener Cierto sentido Son señales Son ritos De alguna forma Esati Sentado al lado De las autoridades En el próximo Tedeum A mí En lo personal Por ejemplo Me parece que puede ser Evitable Complejo Pero evitable A ti te parece ¿Qué te parece esta idea De boicotear el Tedeum? En el contexto Político Actual De desconfianza De falta de credibilidad En las instituciones En la política En los políticos En las organizaciones El Tedeum Debería ser O uno esperaría Que fuera Por lo menos Una instancia En la que la gente Apunta hacia lo trascendente Y buscar un sentido común Un sentido Como del bien Público Compartido En el que Nosotros Como manifestamos Que estamos en un mundo Común Y cuidándolo Y que Y sin embargo La autoridad Que se va a sentar al lado Y que refleja eso Que debería ser Como Debería pasar Todas las pruebas De blancura De transparencia De empatía De responsabilidad De justicia De veracidad De ética Hoy día estamos viendo Que en realidad Ha realizado acciones Maquiavélicas Para vetar a una persona Que va a formar parte De un grupo De prevención De abuso Que va Que impide Que otro No sé Que ha cometido Actos de encubrimiento Que ha tejido La verdad La verdad Es que eso Le hace mal A Chile No solamente Al caso O a la iglesia Eso le hace mal A Chile ¿Te parece exagerado Llamar a hoy Que tiene el Tdeum O en alguna parte No comparte La verdad Es que yo espero Que Sati De un paso al lado Antes del Tdeum Yo creo que si Sati Tiene algo De dignidad Hoy día Cuando se han abierto Estas comunicaciones Debería renunciar A su cargo Y no ser él El que vaya al Tdeum José Andrés Sería muy Esperanzador Hoy me salió Ecuménico Sería muy esperanzador Para la iglesia Que las filtraciones Vengan de alguien De la iglesia ¿Cierto? Yo creo que Esto refleja Que hay Por lo menos Dos grandes grupos Dentro de la iglesia Uno Más reaccionarios Que están Que buscan Mantener el poder Y callar A los Que están Cuestionando el poder Y otros Que en realidad Buscan abrir las ventanas Y que entre aire nuevo Y que Y se instalen Nuevas formas De ejercer el poder Y vivir la espiritualidad Yo creo que Esto lo evidencia Evidentemente Esto viene de ahí Y no tenemos idea Cómo Pero hay Un concepto grande Porque Aquí Ojo No todas las personas En la iglesia Son Son encubriores Son abusadoras O sea Evidentemente No lo son todos Probablemente Hay muchísimas Personas buenas Y honestas Que están Luchando Para Para que Todos vivan La espiritualidad De manera sana De manera No sé Como normal O espiritual Y ellos Como hoy día Que confiaban En su autoridad Ya no están Confiando en su autoridad Y se están dando cuenta Que tienen que tomar Más cartas En el asunto Y yo creo que son ellos Los que van a pedir La renuncia a Esati José Andrés Se nos acaba el tiempo Si te quería Comentar Esta sensación De que hay Que este también Es un voto De confianza De alguna forma Hacia ustedes tres Los denunciantes Juan Carlos Cruz Hamilton Y tú Porque Sabes que La sensación En algún momento Se relativizó Esto Cuando Y te lo digo Como comentario A título personal Cuando Juan Carlos Cruz Cheliú Apareció en los medios En los reportajes Evidentemente Homosexual Cuando apareció En la película Gente que no se enteró Del caso De manera Digamos leyendo los medios Sino que a través Por ejemplo De las películas Se instalaban también Estos comentarios Como bueno No eran tan chicos También les gustaba Cierto Se relativizó De alguna forma Se dudó De que si esto No podía ser O no una exageración Al ver que los tipos Básicamente Ni se inmutaban Con todas estas denuncias Y te quiero comentar De que esto Que tal vez recién comienza Recién nos comenzamos A enterar De cómo se comunicaban Y cómo manipulaban De todas formas Yo creo que es un voto De confianza De nuevo A la tesis Que ustedes siempre Han defendido Sí Sí Mira la verdad Es que nosotros El año 2003 O yo por lo menos Personalmente El año 2002 2003 Comencé con esta lucha Para lograr dos cosas Uno Que se detuvieran los abusos Y segundo Que prevenir Que otras personas Sufrieran Este tipo de abuso En manipulación Psicológica Sexual Lo que quieran Pero que no hubiese Ese nivel de ambigüedad En la iglesia Sino que Y además Lo que yo apuntaba Era que la iglesia misma Y lo que yo esperaba Que fuera la iglesia misma La que tomara carta En el asunto Y pudiera detener Y prevenir Este tipo de abuso Me encontré Con Con una muralla China Y Era difícil Rodearla Hasta que De pronto Se ha abierto Más cosas Y no era algo Que nosotros buscaban Y que yo Personalmente Quería Sino que Me he visto Involucrado En esta batalla Porque bueno Uno quiere Defender Lo que Lo que Crea En esto No más Fantástico José Andrés Te queremos dar las gracias Por este contacto Vamos a estar atentos A futuras Eventuales Filtraciones A cómo reaccione La iglesia La conferencia Episcopal Con todo esto Ya reaccionó En el día de hoy Reconociendo Que los mails Eran efectivos Digamos Que esa comunicación Existió Condenando Las filtraciones Etcétera Pero vamos a estar Muy pendientes De lo que ocurra Con todo esto Y eventualmente Podríamos tener Una nueva Conversación Eres muy amable Y muchas gracias Muchas gracias Chao 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 Murillo entonces José Andrés Uno de los Firmantes De esta carta Que se conoció En el día de hoy Nos depiden La transparencia total La apertura De los archivos La verdad Face to face Cueste lo que cueste Y uno de los Querellantes También en este caso Víctima De caradina Oye Le quiero decir Algo más José Andrés Que le deseo Una hermosa Semana Colmada De la cercanía De nuestro señor Y de un día Auxiliadora Nos despedimos En el señor Sus hermanos En el episcopado Mi empresa A máxima velocidad Con la oferta exclusiva Para dúo Fibra óptica Movistar Navega Like a Boss Con tu banda Ancha De alta Velocidad Más minutos Fijos Y limitados Con un descuento De 8 mil pesos Por 6 meses Haz crecer tu negocio Con este dúo Like a Boss Más información En movistar.cl Slash Negocios Hay piscos especiales Reservados Y grandes piscos Todos ellos Con el mismo nombre Pisco Mistral Mistral de 35 40 y 46 grados Una triada De destilados Que combinan Con los momentos Y los amigos De siempre Tus amistades Añejadas en Roble Pisco Mistral Añejado en Roble Escúchanos Pisco Mistral Ya vamos para allá Te quiero hablar De MacOnline Que es el principal Apple Premium Reseller De Chile Donde puedes encontrar Todo lo que buscas En productos Apple Y todos los accesorios Que necesitas Para tu Mac iPad iPod O iPhone Conoce más De sus productos Y tiendas En www.maconline.com 0 a 0 Universidad de Chile Gonzalo Luis Podríamos tener avisos Como de la iglesia Así como ¿Cómo pinta El prelado Con el pincel Del amor En la gracia Del señor Vamos a ir al corte Y a la vuelta Juan Carlos Fau ¿Qué tenemos? ¿Qué contenido Se nos viene En este programa En este viaje Llamado El País Género? Contenido libros Pero no se vayan No se vayan De manera entretenida A ver Mujer busca mujer Constanza Godoy Uno de los bestsellers De esta semana Aquí en País Género ¿De qué trata? Para que la gente Se conecte Y se enganche Por supuesto Iván Es la historia real De una mujer casada Y con hijos Que descubre su Homosexualidad Perfecto Muy bien Una serpiente Como Juan Carlos Verne Núñez Hermano en el Episcopado Hermano Usted no hable Así con esas palabras Oesas Lejos del Salvador Te quiero decir una cosa Hermano en el Episcopado Y te lo digo Sobre el señor Qué rico que te quedó El pie de limón El otro día Diácono ¿Por qué tiene Los ojos blancos? Yo no conocía Ese talento oculto Que tiene usted Monseñor Es un gran Gran repostero ¿Es verdad Que en su paso Por Roma Aprendió De las monjas De las monjas Verdad? Ay que me hace reír Usted prelado Con su prelado Pastor Si no hay mucho Pedir al Episcopado Dígame ¿Dónde podría compartir La receta? Pero por supuesto Y la comparto ¿Sabes qué? En la beneficencia El beneplácito Y el estupor Del grandísimo Misericordioso Señor Jesucristo Vamos a hacer el pedido De la Nunciatura Apostólica Románica Qué lindos son estos pasillos Monseñores Oye sí ¿Sabes qué? ¿Dónde te compraste Ese cinturón rojo? Mira ¿Vamos al búnker? Oh Hay una fiesta Habrá llegado Ya volvemos por más Un país generoso En 097.7 Santa Ema Siempre Desde mis padres En comidas Largos almuerzos Tardes conversadas Celebraciones Egresos Matrimonios Y nacimientos Despedidas Y reencuentros Como otro más De la familia Como uno más De nosotros Desde siempre Para siempre Viña Santa Ema Siempre Conoce el proyecto urbano En Echeñique Esquina Avenida Osa La mejor alternativa Inmobiliaria Para vivir O invertir Departamentos De uno y dos Dormitorios A pasos De Plaza Egaña Con mall Cines Mitro Y todo lo que necesitas Cerca de ti ¿Qué piensas Que tu departamento No es solo un lugar Donde vivir Es tu proyecto de vida Descubre más de Urbano Echeñique En www.cenexco.cl Porque cuando eliges El lugar donde vas a vivir La ubicación Y un buen diseño Hacen la diferencia Hay piscos especiales Reservados Y grandes piscos Dos ellos únicos Pero con el mismo nombre Pisco Mistral Una triada llamada igual Por sus notas de vainilla y chocolate Mistral de 35 40 y 46 grados Intensidad que cambia Y resalta El inigualable aroma madera Destilados que combinan Perfecto con los momentos Y los amigos de siempre Tus amistades añejadas en Roble Pisco Mistral Añejado en Roble La calidad se disfruta Con moderación Producto para mayores De 18 años Si no puedes ver los videos Que mandan a un grupo Deberías subirte Al 4G de Movistar Ella La campeona del Whatsapp El Instagram Con más corazones Ella Yo La que tiene 4G Yo sé lo que es bajar videos Aunque sean todos de gato Los que saben de 4G Saben lo que se siente Nuevo plan cuenta controlada 4G Con 1,5 gigas y 500 minutos Por solo 14,690 pesos mensuales Cámbiate a Movistar Y súbete al 4G Llamando al 600-603 mil Pídelo también si ya eres cliente Movistar Ven a MacOnline A conocer el nuevo MacBook Una nueva experiencia En el último Notebook de Apple Siendo el más liviano Que se haya diseñado Además Viene con una increíble pantalla retina De 12 pulgadas Y una duración de batería De hasta 9 horas En 3 elegantes colores Es todo lo que te gusta de un Mac En su forma más pura Conócelo en nuestras tiendas MacOnline Y MacOnline.com MacOnline Tu experto local de Apple Si te dijera que hay más de 200 países Alrededor del mundo Que tienen algo en común ¿Qué pensarías que es? ¿Un idioma? ¿Un estilo de música? ¿Una nueva moda? En realidad Es una costumbre La costumbre de acompañar Los mejores momentos Junto a la mejor cerveza Presente en más de 200 países Alrededor del mundo Heineken Open your world Tratoría y poderes para hipnotizar ¿Quién necesitamos? La nueva lasaña lista Tratoría Que la puedes rellenar Con lo que quieras Listo Y poderes para hipnotizar Estás enamorada Cuando tenemos tratoría Listo Una chica que acepta una invitación Lindo tu departamento Poderes para hipnotizar Estás enamorada Y la chica a la prueba Ay, qué rica la lasaña Mmm, qué rica la lasaña Mmm, qué rica la lasaña ¿Quién necesita poderes para hipnotizar? Nueva lasaña lista Tratoría Simplemente gourmet Seguimos adelante En un país generoso Es 097.7 Juan Carlos Fau Al micrófono Ahí está La serpiente que prevalece Hay cosas que siempre están, Berner Sí Como los almuerzos familiares del domingo Como las graduaciones Los matrimonios Los bautizos Como los vinos de Santa Ema De generación en generación, amigo En cada almuerzo familiar En cada ocasión Siempre Disfruta de los vinos Santa Ema Siempre Ya estamos llegando La próxima semana Vamos a la isla de Maipo Donde está la cazona Vamos a la viña Y viene ya en camino Ese camión Con un acoplado lleno de vinos Santa Ema Para nuestra fondita del 18 Conoce el proyecto urbano En Echeñique Esquina Avenida 2 A la mejor alternativa inmobiliaria Para vivir o invertir Departamentos de 1 y 2 dormitorios Con espacios diseñados para ti A pasos de Plaza Gaña Con malls, cines, metro Y todo lo que requiere Cerca tuyo Descubre más de Urbano Echeñique en Cenexco.cl Juan Carlos Fau Presenta a nuestra invitada Abriendo la librería Un día normal Día martes La librería Eso de las 10.30 de la mañana Con una fila de gente Esperando ingresar Ese templo sagrado De la cultura y la diversión Así es hermanos En la primera solicitud Me dicen El libro Mujer busca mujer Y uno dice Bueno, ok Se vende uno A la media hora siguiente Entra otra persona Mujer busca mujer Como, ¿qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿A qué mujer están buscando? ¿Cuál será el secreto de este libro? Y de repente me doy cuenta Que está dentro de los libros Más vendidos de la semana Y por eso Hoy día estamos con Constanza Godoy Quien publicó este libro Mujer busca mujer Un testimonio Un libro autobiográfico ¿Cómo estás? Bienvenida Acércate un poco más Gracias por invitarme De nada, Constanza Acércate un poco más Al micrófono Para que podamos escuchar No le tengas miedo Tu historia Constanza, bueno Este libro Testimonial Como planteaba Juan Carlos Favo De alguna manera Narra tu propia historia En el momento En que descubres Que ya casada Con hijos Entiendo Descubres que Tu sexualidad No era la que habías Practicado durante Todo ese tiempo Sino que te sentiste Atraída Por una mujer Estamos especulando Puede ser distinto Eso ¿Cómo puede ser distinto? Puede ser otra historia No estamos No sé si estamos hablando Pero claro Va por ahí Va por ahí Lo que pasa es que Ustedes lo dicen así Resumido Y cortito Pero es un proceso Muy largo Maldito Twitter Claro Es un proceso muy largo Bueno, cuéntanos un poco Cómo comienza Este proceso Cómo empiezas a vivir Esa pulsión Que te indica Que tenías que Para ser honesta Contigo mismo Y para con los tuyos Tomar esta decisión De efectivamente Practicar tu sexualidad Esa que es Sería del clóset Claro Este proceso comienza Con una Primera ruptura matrimonial Que tuve Como a los ocho años Matrimonio Ya Donde yo Incursiono Voy donde Psiquiatra Psicólogo Y Realizo un taller De eneagrama Ya Entro a lo que significa El tema de los egos Y yo siempre he sido Una persona muy racional Ajá Me gusta estudiar Las personalidades Y de pronto Voy descubriendo Que efectivamente En mí Había algo Que resonaba Y que Y que en alguna medida Yo había Evadido Había bloqueado Claro Había bloqueado Durante 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 Mi vida Ajá En ese momento Yo tenía treinta y tantos años Y empieza un trabajo Interno mío Un trabajo De De recordar mi infancia De Es como una autoterapia Que hice A preguntarte en el fondo Como los Los por qué Claro Qué es lo que estaba pasando Por qué mi matrimonio No era tal vez Lo que yo Esperaba O no sé si estaba esperando algo Pero había algo en mí Que no estaba Que no estaba muy claro Claro Y pero Nunca tuviste como esas señales O sea Cuando empezaste a hacer este trabajo Que tú describes Me imagino que empezaste a recordar Así tener Como los flashbacks De cuando eras un estudiante Eventualmente O haber en la calle De pronto haber mirado A una A una mujer No tanto en la calle Pero efectivamente Y ese trabajo Se ve reflejado en el libro ¿No es cierto? Que Claro Cuando yo Cuando yo Concretamente Empiezo a A Descubrir Este personaje Que estaba así Como escondido También empiezo a recordar Parte de mi infancia Y Y veo Que sí Que habían ciertos síntomas Habían encantamientos Habían No sé Eran como cosas Mágicas De repente Que uno recuerda Como con amigas Claro Con amiguitas Como niña ingenua Pero de pronto Ya como una mujer Madura y adulta Lo empiezo a analizar En forma más profunda Y me doy cuenta Que dentro de esa ingenuidad Había una timidez Había algo que yo Poco a poco Fui ocultando ¿Tú recuerdas Esta amistad infantil Que es muy interesante Como Maravillosa De princesita Alguna amiga Que realmente Te encandilaba Pero no tenías La capacidad De leerlo Como una Atracción sexual Claro No Solamente Era una cosa De imagen Y así todo Me daba un poco De susto Ver eso Y sentir eso Claro Porque no me correspondía Contanza Una cosa es Asumir la sexualidad Con la potencia Que debió tener siempre Y otra cosa es Publicar un libro Con la historia ¿Por qué Esa otra pulsión También de publicarla De escribirla De darla a conocer? Porque yo creo Que mi historia Es súper potente En el sentido De que Yo era una mujer Que formé una familia Que tenía un matrimonio De varios años De muchos años ya Y de pronto Ocurre esto Y yo decido Enfrentar una verdad Y esa verdad A mí no me dio vergüenza Al contrario Yo creo De que Forma parte De la naturalidad humana Y por lo tanto Cuando decido Publicar Es porque yo De pronto Esto Que para mí Había sido Un testimonio Y un escrito De autoayuda Solamente Mientras yo Estaba viviendo Este proceso De pronto Le encuentro Mucho valor Y pienso De que ¿Por qué no Mostrarlo A la sociedad A una sociedad Que ya se está abriendo Y que yo creo De que tiene Entonces Está preparada Ya para empezar A recibir Estas experiencias Imagínate La cantidad De mujeres Que le debe Estar pasando Esto En estos mismos Momentos En un lugar Donde uno podría Empatizar A cuantos maridos Le está ocurriendo Esto También Funciona De las dos formas Debe ser Muy Jeví Te lo quiero Puntar ¿Te separaste Primero y después? ¿Hiciste esa terapia De descubrimiento? ¿O fue en paralelo? No Fue en paralelo Porque yo Cuando tuve Mi primera ruptura Y comienzo Este trabajo Personal Yo seguí Casada Durante Diez años Ahí te quiero Poner Apretar El botón De pausa Con tu marido Esto se vivía Como una crisis Él sentía Que se estaban Como Distanciando No se enteró Actuaste En ese momento Un personaje No La crisis Se dio al final ¿Cómo lo ves? No La crisis Se dio al final Yo tenía con él Una muy buena Relación de compañero Y también Éramos matrimonio En forma Normal Como la sociedad Lo entiende Y en ese momento Yo tampoco Estaba Absolutamente Segura De lo que Estaba Viendo Igual fue Un proceso Esto fue Al final Yo sentí La crisis Y él Claro Él vio El distanciamiento Pero él no vio La crisis Al final Esto Terminó De una forma Muy brusca Tal vez Oye Constanza ¿Y cómo fue La cosa Cómo es Como la tensión Sexual ¿No? Cómo eso fue Decayendo También Porque yo me imagino O sea Supongo que Cuando uno Va Al momento De tener sexo De acostarse Con su pareja Tú seguramente Y tu cuerpo Habla Tu cuerpo habla Otra cosa Siempre con rodeo Ivana No, no Quiero entender Cómo se da eso Cómo se da Un proceso parecido Pero se da Como un distanciamiento Normal de una pareja Que se está separando Y que ya no tiene Tanto deseo Tanto deseo Y tantas ganas De estar juntos No se tocan Y eso no más O sea ¿Cuántas parejas Viven eso De forma habitual E incluso Siguen casadas Pero bueno Sí, siguen casadas Pero la gran diferencia Fíjate Es el motivo La razón Y yo aquí te quiero preguntar Desde ese Machismo más Atávico Que uno Digamos Esa costra de machismo Que Por más que la trabajiste ahí Son dos mil años Sí, pues pienso en ese marido Y te quiero preguntar En el momento en que tú Le dices esto ¿Cuál fue su reacción? ¿Tenía alguna sospecha? ¿Cómo se sintió él también? ¿Cómo te sentiste tú En el momento de la confesión? ¿Y cómo fue? Si no me podés contar eso Para imaginar O sea, la reacción fue tremenda Para mí Fue terrible Enfrentar esto Pero le dijiste así como Ponce Tenemos o no Vamos a comer O en la casa No, no, no En la casa La situación está bien Descrita en el libro Prefiero no entrar En el momento Pero Fue complejo Me enfrentó Yo le dije que sí Que efectivamente El tema era Que yo había descubierto Mi identidad sexual Y fue terrible Y fue terrible para él Obviamente fue terrible Y en ese momento A mí Yo sentí mucho dolor O sea, a mí no me era indiferente Lo que estaba pasando Claro Yo tenía hijos Y tuve un compañero de 20 años Y tuve un compañero de 20 años Que fue un buen compañero Y es un amigo Pase lo que pase Por supuesto Entonces para mí Igual fue una bomba Y para él Y para él yo creo que fue mayor ¿Y cuántos años tenían tus hijos? Mira, en ese momento Mis hijas mayores Tenían 16 y 14 Ajá Y los menores Porque tengo millizo Tenían 7 años Perfecto Entonces yo ¿Consideraste que estaban todos Como en edad de las 16 y 14? Uno puede suponer De que están en edad también De manejar esto Mira, yo a mis hijas mayores Hablé con ellas Tuve que hablar con ellas Inmediatamente Porque además La cosa ya se había destapado Y era necesario Y ellas Yo sabía que Al menos Se merecían una explicación Porque se daban cuenta Que ocurría algo ¿No es cierto? Ya nos habíamos separado Físicamente Esta conversación Fue dos semanas después Que mi marido Ella se había ido de la casa Pero yo conversé con ellas Y con los niños Obviamente no conversé Hasta hace Un par de meses atrás ¿Cómo es todo eso? Fue una conversación Muy interesante Oye, porque los cabros En general Sorprenden Porque son mucho más Van varios kilómetros Como que el rollo es de uno Ellos traen otro chico Y te juro que es impresionante Yo estaba súper preocupada Y como iba a salir el libro Yo necesitaba hablar con ellos En realidad No hablarles del libro Sino que decirles Niños Yo quiero que ustedes sepan Que bueno Que mi amiga Lo que ustedes conocen En realidad es mi pareja Y yo me separé Y yo me separé de tu papá Hace años Por esta situación Y ellos estaban muy preocupados Cuando yo les dije Necesito hablar con ustedes Porque ellos creían Que yo los iba a retar Por algo Algo en colegio Claro Y le iba a sacar la tablet Le iba a sacar la tablet Le iba a sacar la tablet Porque yo dije Porque yo dije Es más moderno La habrán escuchado Es más de ellos De su generación Y mi hijo Después que me miraron los dos Y mi hijo El hombre Porque tengo un hombre Y una mujer Los dos son mellizos Me mira y me dice Mamá No se dice gay En tu caso Se dice lesbian Yo me quedé Así como Te juro que me sacó Una sonrisa Y fue un alivio Pero es gracioso Yo creo que cualquiera Que tiene hijo adolescente Y está en un proceso de separación Lo primero que te preguntan Tu hijo es como ¿Eres gay? Como algo Como parte del proceso Es como ¿En serio? ¿Te pasó? No, he escuchado Muchos amigos Que me han ocurrido Con hijos adolescentes Entonces te dicen ¿Eres gay? Que loco Para ellos ya está Dentro de las alternativas Es factible Que eso ocurra Oye Constanza ¿Cómo se vive Este proceso realmente? O sea Si es que puedes Describir de alguna manera Como la Esa sensación De encierro ¿No? De estar Y de no poder Expresar algo Que tú No entiendes muy bien No sabes Cómo traducir Eventualmente Pero que Pero que late ¿No? ¿Cómo es eso? Y sostenerlo Por tanto tiempo Estudiaste en la católica Hay en serio Procesos biográficos Que también te atrapan ¿No? Sí, pero mira Este proceso Yo lo viví muy rápido Y yo creo que lo viví muy rápido Precisamente porque Yo decidí actuar al tiro O sea Yo me veo ya en esta situación Y mi angustia Que no sé Tenía un par de meses Ya en esto Claro De pronto me lleva A tomar una decisión Y mi decisión fue Buscar una mujer Porque yo dije Esto lo tengo que vivir Para ver si estoy loca Para ver si no Si soy normal Para ver No sé Qué iba a ver Pero algo tenía que encontrar Y eso fue lo que hice Y busqué una mujer ¿Cómo la buscaste así por internet? Por internet Yo imagínate Que en ese momento Tenía 43 años O sea Yo de internet Lo único que manejaba Era el mail Nada más ¿Pero como Tinder? ¿Algo así? No Me metí a unas páginas Que casualmente Y también está relatado en el libro Llegué a unos nombres de páginas Y tecleé De una manera muy ingenua Yo dije A ver ya ¿Qué será esto? Y me encuentro con un mundo Y con un mar Un mar de mujeres Y de mensajes Y yo dije Dios mío ¿Qué está pasando? Y que nadie lo sabe O sea Para mí fue una sorpresa Y yo creo que esa Esa es una parte Como entretenida Que tiene el libro Porque hay muchos diálogos Yo agarro varios diálogos Interesantes Con algunas mujeres Porque Porque era Era increíble O sea Eran muchos perfiles De mujeres Pero todas buscaban lo mismo O sea Al final era eso Una relación con una mujer Porque sentían Deseo y amor Por una mujer Y era válido Era como un gran Era una parte Que estaba vetada para ti Y como que Se abrió Claro Y todos te decían Hoy llegó la nueva Es claro No soy la única Se produce eso Esa como liberación Y uno dice Guau O sea Está permitido Entre comillas Hay un lugar Y un espacio Donde está permitido Me perdí esta fiesta Pero cuando tú Contactas a esta primera mujer Lo que estabas haciendo De alguna manera Era como el testeo ¿No? O sea Quería probar Si efectivamente Eso era lo tuyo La palabra probar Es como un poquito Fuerte tal vez Porque yo no es que No me volví loca Al contrario Yo fui como súper minuciosa Ya Y yo encuentro a una mujer Que además sentía Que era como mi perfil Ajá Una mujer que tenía hijos Cosas que yo Sintonizaba Claro Que iban a ser entonces En armonía Ajá Y yo estoy con ella Bueno ¿Fue de las primeras Que conociste? Es la mujer Claro Yo conocí a cuatro mujeres Con las cuales Yo me tomo un café Claro Esa es la manera De conocer Que conversamos Claro Fantástico Y es una de ellas Y bueno Y empezamos a vernos Más seguido A salir Y claro Llegó un momento En que En que tuvimos relaciones Y cuando ocurre eso Yo me doy cuenta Claro Que había estado Equivocada Toda mi vida ¿Fluiste? Porque fluyó ¿Por qué se siente felicidad? Fluyó todo ¿Esto es lo mío perro? Se siente Se siente libertad Se siente Se siente alegría Plenitud Se siente plenitud O sea ¿Cómo te explico? Yo tenía incluso La preocupación Mira O sea Cáchate la ingenuidad De que Yo dije ¿Pero cómo Voy a estar con una mujer Si no sé cómo es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué se hace? Y sin embargo Yo estuve con una mujer Y la verdad Es que no había nada Que explicar Fluyó así De manera natural Claro Porque es una cosa natural Y es tan rico La película La vida de él Se la recomiendo Y tan rico Cuando te invitan A presenciar Oye Constanza Esta mujer Que es tu pareja A ver Te aclaro Esa mujer Que yo conocí Fue mi pareja Ahora yo tengo Tienes otra pareja Ya Mi segunda pareja Ella venía De una relación Más o menos Ella estaba viviendo Algo más o menos Similar a lo que tú vivías Ella también había construido Familia Digamos Iba a tener que pasar Por el mismo trance tuyo Estaban como compartiendo Esa experiencia Ella había pasado Un trance Muy parecido al mío Años antes Perfecto Ella lo había hecho Con anterioridad Yo sé que una cifra negra Que nadie la conoce Que ni siquiera sabemos Cuántos somos en Chile Es como para uno Tener una claridad De cuántas mujeres Mantienen una doble vida Y que se reprimen Y que van por la vida Teniendo aventuras Homosexuales Y manteniendo La familia Al marido Y tratando de aparentar Un cartel Relativamente feliz Pero probablemente Ahora que tú Estás Saliste al margen Puedes observar Y tener más claridad De ese mundo Que sigue manteniendo La apariencia Y son mujeres Lesbianas Que prefieren Seguir atadas ¿Es un porcentaje Muy alto? Mira Yo no sé Realmente Si es un porcentaje Muy alto Pero me atrevería A decir Que tal vez Dentro del mundo Lésbico Claro Debe haber fácilmente Un 30% Un tercio De las mujeres Mantienen su vida Aún en el closet Como se dice Mantienen su vida Su familia Por muchas razones Y bueno Y son sus razones Y está Constanza Y te 30% Te has topado Porque Brobeamos acá Fuera del micrófono Con la segunda parte De este libro Que se va a llamar Se me pasó Y con una cara Así como Perdón Pero más allá De el chiste Travesía por el desierto Como el día De la mancha Perdón Me equivoqué Oye Pero si uno Puede sospechar Que hay una verdad Detrás de ese chiste Que es También te has encontrado Con mujeres Que digamos Han salido muy dañadas De una relación Heterosexual Y creen Que son lesbianas Y no son No No me ha tocado eso Tampoco soy una persona Y a esta altura Tampoco O sea No conozco Tal vez El mundo de mujeres Que conozco Serán 20 30 Lo más Pero no No me ha tocado eso Y yo creo De verdad Que cuando una mujer Se entrega a una mujer Es por una Plenitud interna Y no por un despecho Del marido De la transformación Te lo decía Por un par de ejemplos Que no nos recordamos Y antes Tal vez hay Y claro En este mundo Hay de todo Así que Pero a mí No me ha tocado Conocer Constanza ¿Tú vives hoy día Con tu pareja? Con tu actual pareja? ¿Comparten techo? Sí El Opus Dei ¿Cómo el Opus Dei? ¿Viven juntas? No, no ¿Cómo lo haces Con la Isapre? Tranquilito compadre Es que es la previa Como para la pregunta Disculpa Perdón ¿Cómo fue el proceso De sumar A todos los integrantes A este cotidiano? Digamos ¿Cómo se ha dado Esa relación? Ese vínculo Entre tus hijos Cuatro Y esta pareja ¿Cómo ha fluido? Es que es un proceso lento Claro Es un proceso lento De Primero yo estuve Con mis hijos Durante tres años Ajá Después Mi ex marido Llegó a la casa Y yo me fui de la casa Ajá Y me fui a vivir Con mi pareja Muy cerca también De la casa Mis hijos Y Entre medio Conversé con mis hermanos Conversé con mis padres O sea Yo todo lo fui haciendo De a poco Pero lo fui haciendo Ajá Bien hecho Yo tenía súper claro Que yo No iba a O sea Ya había salido el clóset No me iba a esconder Era la pieza Claro ¿Cachai? No No Entonces yo Mi familia Que gracias a Dios Vengo de una familia tradicional Vengo de una educación ¿Me entiendes? O sea Mis padres Entendieron Hasta donde pudieron Me apoyaron Porque me aman Y mis hermanos También Y entonces Ha sido un proceso De todos De a poco Irse adaptando Pero ha sido Un proceso generoso De todos Ajá O sea Yo lo reconozco Pero también Muy abierto O sea Yo tengo ahora Mi pareja Claro Y mi pareja Es una persona Absolutamente Compañera mía Con intereses Con todo Partner Y compartimos Todo lo que más se puede Familia Encuentros familiares No sé Navidad Los niños también Comparten conmigo Cómo comparten Cualquier matrimonio Separado ¿No es cierto? Y la reciben a ella Bien O sea Ningún problema Constanza Cuando Probablemente nosotros Seamos de la misma Generación Cuarenta y algo Pero en el fondo Independiente De nuestra Sexualidad Hombres Mujeres Homosexuales Está la visión De emparejarse Y construir De ir de a dos Hacia algo Esos dos ya Como que dan Lo mismo que son Pero vienen Las generaciones nuevas Nuevos conceptos Cosas que todavía Como que uno queda Un poco frenado Dicen Son pansexuales Y como que esa búsqueda Ya Que es de a dos Ya no existe Como que es de más Es de menos O en general Es muy solitaria ¿Te acostumbras también A mirar Esos espacios nuevos De libertad De los más jóvenes Como De que ya no exista Esta cosa De a dos Aquí te refieres Exactamente Por ejemplo Con los muchachos De veinte años De veintitantos Que se definen Como pansexuales Que un día Les gusta el hombre Otro día Les gusta las mujeres Pero en definitiva Ellos no No sé si van De a dos O tienen el mismo Concepto El mismo arraigo mental De nuestra generación Y de los más viejos Que es como de a dos Pero mira Yo me acostumbro En este momento A ver de todo Y creo que las personas En su propio camino Cada uno Se encuentra Ya sea que se encuentre Pansexual O se encuentre Homosexual Heterosexual O lo que sea Pero Pero yo Si tu pregunta Va por ahí Yo Al contrario Estoy demasiado abierta En este momento A que puede ser Cualquier situación Y cualquier situación Hay que recibirla Nomás Hay que ser tolerante Lo que observo Es que la mayor parte De la apertura Y del matrimonio homosexual Y toda esta generación Tenemos una concepción Independiente De lo que somos En ir de a dos Pero los que vienen Los más jóvenes No tienen Al menos Ese conservadurismo Que nosotros tenemos Que es de a dos Bueno Lo que pasa es que La verdad Si tu me preguntas Tal vez yo Tampoco tenía Esa estructura De ir de a dos Porque si yo hubiera Pensado Idealistamente De a dos Para toda la vida Tal vez no habría Hecho nada Y yo efectivamente Siempre me reconocí O sea Reconocí mi matrimonio Todo Pero siempre Me reconocí muy yo Muy individualista O sea Había algo Yo ser humano Yo mujer Yo persona Y no porque Quiera hablarte En forma egoísta Sino que simplemente Mi estructura Me decía Bueno Yo llegué A este mundo Y tengo que trazar Un camino Y claro Mi camino puede ser Trazado con un otro Pero si no lo es Tengo que seguir Caminando O sea No me parece malo Que de pronto El otro O esté O no esté O que cambie O que cambie Uno no puede amarrar A nadie ¿Me entiendes? Entonces Yo siempre fui Como tal vez De una idea Más libre En ese aspecto Nunca me amarré Al concepto así De un vínculo Infinito Constanza ¿Te encantaste Con el ejercicio De escribir? Sí Me encantó ¿Estás pensando De repente Buscar por otros lados Tirarte ya con algo Más de ficción Eventualmente Y no ahora ahí? Sí No me encantó El escribir Me di cuenta Incluso Que vaya Que tenías Una facilidad Claro Tengo Tengo una Tengo un algo Tengo una capacidad También no sé qué Tiene el don Me encantó Oye además Que provoca Mucha curiosidad Yo tengo ganas De leer el libro Quiero entender Este tema Y me gusta También lo que está Pasando En este país Y este mundo Constanza Sí Yo también Pues me alegro Me alegro Que a ustedes También les pique El bichito Si yo creo Que este libro Debe ser leído Debe ser leído Por todos Constanza Te queremos dar las gracias Por haber estado En el día de hoy Acá Que te vayas muy bien Mujer busca mujer En todas las librerías Del país Sello Vía X Muy vendido ya Así que vaya por el suyo Antes que se agote Está en todas las buenas librerías Y también en las que leo Constanza Que te vayas muy bien Muchas gracias Muy amable Gracias a usted Vamos a hacer el corte Pero antes ¿Lo regalamos? Ah lo podríamos regalar Ah ya Pues regalémoslo Autografiado A la primera persona Que salga del closet A través de las redes sociales No, no, no Por nombre La primera persona Que diga A través de nuestro twitter Arroba País Generoso 97 97 Quiero el libro Mujer busca mujer Se lo entregamos Todo se hace a través De nuestra productora Por supuesto Tania Selaide Y dedicado Así es Vérnenos Oigan muchachos Un pequeño dato Amigos Estima que en estos momentos Alrededor del mundo Hay más de 7100 idiomas Que difícil puede ser Comunicarse Diríamos tener una especie De lenguaje universal Pero ojo Que lo hay amigos Porque más de 200 países Tienen una palabra en común Que al pronunciarla Puedes vivir Las mejores experiencias En cada ciudad Y obvio Esa palabra es Heineken Nací en Holanda Y presenten más de 200 Países en todo el mundo Heineken Open your world Atentos muchachos A la cobertura especial Que le daremos A Rock in Rio En septiembre de este año Escríbanos muchachos Arroba País Generoso 97.7 Los que quieran ganarse El libro Mujer Busca Mujer De Constanza Godoy Hacemos la pausa Y seguimos Ya volvemos por más Un país generoso En 097.7 Ven a Mac Online A conocer el nuevo Macbook Una nueva experiencia En el último notebook De Apple Siendo el más liviano Que se haya diseñado Además Viene con una increíble Pantalla retina De 12 pulgadas Y una duración De batería De hasta 9 horas En 3 elegantes colores Es todo lo que te gusta De un Mac En su forma Más pura Conócelo En nuestras tiendas MacOnline Y MacOnline.com MacOnline Tu experto local De Apple Para viajar No hace falta Subir un avión Para recorrer Lo mejor De una ciudad No es necesario Seguir a un guía turístico Y para conocer Lo que une A 200 países Alrededor del mundo Definitivamente No necesitas Dominar todos los idiomas Comienza a disfrutar El año Junto a la mejor cerveza Nacida en Holanda Y criada Por el mundo entero Heineken Open your world Tratoría Y una selfie plato ¿Qué necesitamos? La nueva lasaña lista Tratoría Que la puedes rellenar Con lo que quieras Listo Y bueno Una selfie plato ¿Qué filtro le pongo? Cuando tenemos tratoría Listo Una selfie plato ¿Qué filtro le pongo? Un kit fotográfico El pali de selfie El pali de selfie Y la lasaña está lista Mmm Que rico No saqué la foto ¿Quién necesita una selfie plato? Nueva lasaña lista Tratoría Simplemente gourmet Santa Emma Siempre Desde mis padres En comidas Largos almuerzos Tardes conversadas Celebraciones Egresos Matrimonios Y nacimientos Despedidas Y reencuentros Como otro más de la familia Como uno más de nosotros Desde siempre Para siempre Viña Santa Emma Siempre Conoce el proyecto urbano En Echeñique Esquina Avenida Osa La mejor alternativa inmobiliaria Para vivir o invertir Departamentos de uno y dos dormitorios A pasos de Plaza Egaña Con mall Cines Mitro Y todo lo que necesitas Cerca de ti ¿Qué piensas que tu departamento No es solo un lugar donde vivir? Es tu proyecto de vida Descubre más de Urbano Echeñique En www.cenexco.cl Porque cuando eliges el lugar Donde vas a vivir La ubicación Y un buen diseño Hacen la diferencia Hay piscos especiales Reservados y grandes piscos Dos ellos únicos Pero con el mismo nombre Pisco Mistral Una triada llamada igual Por sus notas de vainilla y chocolate Mistral de 35 40 y 46 grados Intensidad que cambia Y resalta el inigualable aroma madera Destilados que combinan perfecto Con los momentos Y los amigos de siempre Tus amistades añejadas en robo Pisco Mistral Añejado en robo La calidad se disfruta con moderación Producto para mayores de 18 años Subí una foto desde el obelisco Y ni sé qué roaming ¿Lo que hiciste? Usé internet acá en Brasil No creo que me salga mucho ¿Lo que hiciste? Mandé un tuit desde Nueva York Sin roaming ¿Lo que hiciste? Tranquilo Alexis Sabemos que hay cosas que son irreemplazables Como el pasaporte roaming Movistar Que te permite estar siempre conectado a Chile Con internet limitado por dos días Tan solo a 14.990 pesos En 26 países Contrátalo llamando gratis al 611 Movistar Seguimos adelante En un país generoso En 097.7 Cuando la vida parece agitada Que todos nos persiguen Que nos van a aplastar Que el dedo de Dios está en nuestra nuca Nada mejor que conseguir un buen relleno Para la hazaña lista de Trattoria Y dejar a todo el mundo con la boca vuelta Qué buena para otra ocasión Y todas las ocasiones Trattoria simplemente gourmet Haz como Alexis Y comparte tus vacaciones sin límites Con el pasaporte roaming de Movistar El único roaming con internet ilimitado En 26 países Desde 14.990 pesos por dos días Contrátalo llamando gratis Desde Chile o el extranjero Al 611 Movistar Compartida La vida es más Gol de Matías Rodríguez 1-0 para el cuadro laico Excelentísimo Y homosexualísimo Aceitosísimo Hermano en la caridad Estupidísimo Diaconísimo Oye, a propósito De cielos e infiernos Iván Guerrero nos llama la atención Una profunda, católica Hija de un profundísimo Catoliquísimo Excelentísimo Grasosísimo Joaquín Lavín Está viviendo su infierno El tercer tribunal oral En lo penal Condenó en el día de hoy Asunción Lavín Hija de Joaquín A 663 días de presidio Con el beneficio De la remisión condicional De esta pena Por Intachavilín Conductina anterior No, un saludo Hola amigos Por tres delitos de giro doloso de cheques Realmente lo que sorprende en este caso son los montos Porque, claro, cuando uno se manda o cuando uno ve personas que se mandan como estas cagadas Generalmente están pagando cuotas de algo y los montos suelen ser como similares, ¿no? O sea, tres cheques precios contados Claro, tres cheques por 420 lucas Tres cheques por 50 lucas Tres cheques por... Lo que no saber hacerla Lo que no saber hacerla Bueno, en este caso es lo que se metió la hija de... ¿Cuánta plata es, Juan Carlos Fau? Tú manejabas los montos Era lo gracioso, claro Porque el primer cheque eran 4 millones Después venía un cheque por 690 y tantos millones Y después otro por 70 millones Claro Y, claro, lo que pasa es que lo hicieron a través de un factoring ¿Ya? Como agarrar un par de facturas que se supone que alguna vez te van a pagar Claro Y piden la plata ¿Ya? O nunca se pagaron Los creyentes comprobaron que nunca hubo el ánimo de pagarlo Ajá Y terminó siendo procesada y condenada Perfecto Esto tiene que ver, entiendo, Juan Carlos Que ella, a través de estos cheques Lo que hacía era darle una mano a su marido, ¿no? En su empresa Su marido contador Ah No salió bueno para los negocios el yerno Oye, pero ¿qué pasó a la bien papá? A ver, su hijo mayor se casó con la robotina Uh, se le dieron la noche ya ¿Y qué pasa con eso? No, está bien, te digo ¿A qué te refieres? No sé ¿A qué te refieres? Y el hijo El buen amor se cuida La tele Buena crema Uy, yo olvía como la quieren en mi punto Y, ¿verdad? Core Y la hija se casa con un contador Entonces Y más encima tiene Esta plata Le tocó menos fortuna Esta plata Cuenta de una caída De una familia que cae en desgracia Lo peor de todo es que esta caída de plata De la niña, ¿cómo se llama? Asunción Asunción la vino Asunción Le pusimos Asunción No era plata para ella Era plata para apoyar la empresa del marido Sí, pues entonces viene a ser Tenemos un caso El amor Entonces, ¿sabes qué? Esto hay que titularlo de otra forma Porque solamente para hacerle daño A esa alicaída familia en desgracia Alarma de título Esto sería Yerno de la Vin Ahí sí, po, ¿verdad? Yerno de la Vin Hace caer a la hija de la Vin Tras factoring doloso Exacto Y en la bajada Todos saben que Asunción la vino Es una gran persona Y tremendo ser humano Que jamás cometería un error como este Oye, qué cagazo Porque esta niña que ya tiene Bastante joven Debe tener 30 años por ahí, ¿no? Está como en ese rango Depende Si tú veis Wikipedia Aparece cuando nace Pero si veis una foto Le voy a echar 45 Sí, fácil Ok No, pero tiene 47 Muy bien Mira Muy bien Yo le puedo decir ¿Estás hecha mierda a los 35? Oh, dirás, 55 años Muy bien llevados Una de dos Elige tú Excelente Depende del avatar Oye, bueno Queríamos dar cuenta de este inconveniente La acompañamos en el dolor En cierto modo No hay cómo cerrar Esta burla gratuita Sí, no hay cómo cerrar Sin embargo, ¿sabes qué? Pero yo creo que hay una moraleja Así se gasta el comodín Intachavilín Sí, sí Exacto Con montos de 600 palos para arriba Un millón de dólares para arriba Atención Intachavilín, ¿estás ahí? ¡Hola, vente! Intachavilín, por un palito y medio ¿Me puedo gastar en un...? Ordinario No, ordinario ¿Cuatro palitos? No, ordinario No, pitéate 10, 20 palitos No, pitéate un auto Un Subaru Y ahí conversamos ¿Pero cuántos? ¿De cuántos estamos hablando? ¿200 palitos de Intachavilín? 20 palos 20 palos para arriba ya podría ser Intachavilín Oiga ¡Hola, Iván! ¿Cómo está usted? Todavía está ahí enojado conmigo No, tanto tiempo Tanto tiempo que ha pasado ¿Qué te pasó, ah? Y todavía no se reconcilian Sí ¿Sabes qué, Iván? Da un beso Perdón, no es igual Da un beso como si fuera ahí el cura No, pero si yo ya no lo voy a poder tener de nuevo Oye, Iván, cheche Que puse contado Pero llegó ese día Igual llegó ese día Llegó ese día Y era temprano Oye, vente ¿Fuiste a renovar la lisa? No, no vamos a hablar nadie No, mejor no hablamos nada de eso Ya, me voy, me voy Oye, Intachavilín Hola, juguete Estoy en San Antonio el otro día Con la colombia Cuidado, juguete Se pingó, se pingó Se pingó Ay, después andáis comprando vericilina de la vuelta Oye, bien sapo, Intachavilín Ah, estáis comprando jeringa para sacar el aire No es nada gratis Intachavilín, cuando estoy en Antelivín No importa que sea sapo usted Lo importante es que aparezca Cuando uno lo llama Exacto Eso, amigo Y ya lo saben Un millón de dólares Si no, no me llamen Siempre atento al GPS Chao, Verne Intachavilín Chao, Iván No estoy enojado Un mensaje para los niños Niños Giren cheques Giren cheques Por un millón de dólares Usted va a estar siempre, ¿no? Siempre Una vez Y nunca más Oye, Intachavilín Perdón Se acerca el 18 de septiembre ¿Algún mensaje? A Martín Larraín Es que tengo tanta pega esa semana Que va a estar tan ocupado Tan ocupado Mientras ustedes están tomando Y yo voy a estar ahí En el mall de la justicia Uno trae otro Atento al lujo Uno trae otro Oiga, páselo bien Descanse porque el 18 Muchos chilenos Lo necesitarán Chao, Verne Chao, Iván No me llamen Un aplauso para Intachavilín Conductina anterior El mejor amigo de los neodelincuentes Chao, Verne Así es, exactamente Oye, a propósito de delincuencia Muchachos Me quiero hacer eco En este día Solapadamente Dedicado a la comunidad homosexual En su luminosidad Y también en su oscuridad Como los correos de Esteban No, no hay ni idea No, pero ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención Y también ha sido un tema de comprensión Billouta Nuestro Billouta ¿Cómo es Miguel Billouta? Comediante Desclasificó la época En que Un actor chileno Que ha hecho carrera En el extranjero Muchachos Un hombre Que aparece Digamos Hace mucho tiempo En la televisión norteamericana Y también en el cine Cristian de la Fuente Desclasificó En la época en que Le sacaba la cresta Por ser la loca Del colegio Muchachos apareció Publicado En The Clinic Fue algo que él contó Como panelista Del programa de intrusos De la red ¿No? Contó que Cristian de la Fuente Lo golpeaba Por ser él Como la loca De su colegio Yo sé que ustedes conocen A José Miguel Billouta Digamos Y esto tiene que ver Para que ustedes vean Cómo han cambiado los tiempos Hoy en día Un niño que le pega a otro Digamos Probablemente Lo saquen del colegio O mínimo Suspendido condicional Se queda sin paseo Curso Algo así Pero mira El panelista relató Hoy está musculoso Grande Sí, claro Pero era muy flaquito En esa época Él era mucho más grande Tiene que haber estado En cuarto medio Y yo haber estado En primero medio Y cada día Cuando nos cruzábamos En el pasillo Me pegaba Yo era un gallo ¿Cómo decirte? En el colegio Estaban los En el colegio Estaban los populares Los no populares Los nerds Los basura Y yo Ah ya O sea estaba como En la última casta Según él O sea él tiene como Esa auto percepción Así es Mira Todo esto No formaba parte Yo no formaba parte De los grupos De chicos populares Dice Villauta Ajá Del establecimiento Por el contrario Simplemente era La loca Que me paseaba Por los pasillos Yo era chico Yo era chico Y flaco Yo era bien loquita Tenía probablemente Trece años Cuando Cristian de la Fuente Me pegaba En el colegio Yo no hablaba Con nadie Yo era un gallo Super introvertido Dice Villauta Ajá Y él me pegaba En el colegio Te lo juro por Dios Que me pegaba Cada vez que yo me cruzaba Y lo veía pasar Decía Y me pegaba Fue la última declaración Que hizo el panelista Del programa De Falando De la red Dejando abierta Una nueva historia Que probablemente Se seguirá desarrollando En los próximos días ¿Y Cristian de la Fuente Habló? No ha No ha No ha Emitido ninguna Estaba complicado Cristian de la Fuente No voy a hablar Porque no hablo Con el En otra época Cristian de la Fuente Estaba complicado Con el candidato Norteamericano Cristian de la Fuente Tenía una pelea Una batalla más Más grande Vaya vaya Un tirón de orejo Para el Antiguo Cristian de la Fuente Porque sabemos que después Solucionó su problema Bueno Oye pero como Como sin remate La historia Encontré o no Sin corralar Ah quedó en desarrollo Noticia en desarrollo Entonces esperamos Que Cristian de la Fuente Conteste A esta acusación Gravísima Si fuéramos un programa De radio de verdad Haber llamado A Cristian de la Fuente Pero ¿Y por qué? A propósito de qué José Miguel Le pareció Que era el momento apropiado De delatar a Cristian No ¿Por qué lo entregó? A propósito Porque estaba A propósito de nada Dije a pito de qué Pero dije No No lo voy a ocupar A pito de nada Pero lo siento De nosotros Este cierre en esta tarde Digamos de una Puerta Y estar de gris afuera Las palabras Las palabras al cierre De este capítulo Dedicado a toda la comunidad En la voz de Iván Guerrero Queremos despedir el programa De hoy Haciendo el cierre perfecto Partimos con una locución Pontificia En un tono canónico Y queremos de alguna manera Que el programa cierre De la misma manera A ver si me pones La gregoriana Juguete Queridos hermanos Nos despedimos En la confianza Y en la fe En el abrazo eterno Del salvador Saludo cordial Para ustedes Deseándole muchas bendiciones En la solemnidad De los santos apóstoles Del Pablo Junto al Santo Padre Y en compañía De ángeles Y arcángeles Te abrazo Compañero Arcángel Enlazo Te abrazo El domingo Repitan conmigo La serpiente No prevalecerá La serpiente No prevalecerá Ay me picó La serpiente No prevalecerá Losing en front Of your home crowd You wish the ground Would open up And take you down And will time never pass Will time never pass For us Your weary wife is walking away Your nephew is true Well, it is the world of you And I have to close my eyes Losing in front of your hometown The crowd call your name They love you all the same The sound, the smell and the spray You will take them all away And they'll stay Till the grain Your weary wife is walking away Your nephew is true And face the world of you And I have to close my eyes Losing in front of your home Losing in front of your home Losing in your hometown Hell, hell is the bell That will not win again You will return one day Oh, because of all the things That you see That you see When your eyes close Your weary wife is walking away Your nephew is true He still plays The world of you And I have to dry my eyes Un país generoso Fue presentado por Mac Online El principal Apple Premium reseller de Chile Heineken Open Your World Nueva lasaña lista Trattoria Santa Ema Siempre Inmobiliarias en Exco Pisco Mistral Añejado en Roble Movistar ¿Sabías que la inquietud De una psicopedagoga Por innovar en la educación La convirtió en empresaria? Porque hay historias inspiradoras Que merecen ser contadas Te invitamos a conocerlas En Valor Empresario Una mirada diferente Mañana